Llega el número uno de la televisión argentina. ¿Qué será del amor? ¿Qué será de la salud? ¿Qué será de la salud? ¿Del dinero también? ¿Qué será del mundial? Vamos, Ariadna, amor y salud con duda. La planta es el 59 para los Aries. Vamos ahora, Tauro, amor y salud mazo. 90, el miedo y el número a apostar. Sigue el signo de Géminis. Viene en el amor, en la salud con dudas. 80, la bocha. Vamos ahora al signo de cáncer. Viene en el amor, en la salud más o menos. 65, el cazador y el número a jugar. Leo con dudas en el amor, en la salud. Perfecto, el cerrucho, el número 51 y el número a apostar. Sigue Virgo, amor, bien. Los virginianos, mira, en la salud con dudas. 18, la sangre. Sigue el signo de... Vamos a ver, Libra. Uh, pobre, los Librianos mal en el amor y en la salud. La iglesia, el número 84. Pasamos ahora a Escorpio, amor con dudas. Bien en la salud, 27, el peine. Sigue el signo de Sagitario, amor con dudas. Bien en la salud, 66, lombrices. Lombrices. Vamos a Capricornio, que están mal en el amor. En la salud con dudas, el dentista, el 37. Sigue Acuario, que arranca este lunes. Bien en el amor, lagarto bárbaro. En la salud con duda, la yeta, el 13. Pisces, amor y salud más o menos, vaquita. Pero entra en el excusado, el 91 y a lo mejor, en el suerte. Estamos ahí, chica, meseta. Repasamos, dale. Aria, 59. Tauro, 90. Géminis, 80. Cáncer, 65. Leo, 51. Virgo, 18. Libra, 84. Escorpio, 27. Sagitario, 66. Capricornio, 37. El número de Acuario, 13. Y el de Pisces, 90. Bueno, qué recordar.